El caballo todo el rato atento, perfectamente colocado, perfectamente incurvado. Esa mata de pelo que decíamos en manos y pies, haciendo una pirueta sobre las manos, vemos cómo cruza, precioso, esa posición de manos, el caballo totalmente atento, bien alto y mandando la mano bien delante. Atención, a ver, atención. Atención, a ver, atención. A Nacho y a Tor, muy bonito. ¿Fabio? José con Romeo. Ángela con Búcaro. Perito con Penco. Irine con Paquito. César con Panadero. Alberto con Tornado. Irina Cofranco, Deseada. Raquel con Dorado. Federico con Dorado. Valeria con Isabel. Isabel con Calecero. María con Tapino. San Luis con Tornado. Salido con Tornado. Salido con Tornado. Añela. ¡Valeri con Tornado! ¡Valeri con Tornado! ¡Valeri! ¡Valeri con Tornado! Llevan un caballeto. 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 Llevan un caballeto.